¿Cómo están chicos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo les va el chico de YouTube? Bien. Hoy vamos a jugar Roblox. No, Bruxka, hoy vamos a jugar al Titanic de vuelta después de hace mucho tiempo. Pero no voy a tener la cuenta de Karim Pro 150. Estoy, tengo, yo estoy, ahora me llamo Play Ramírez. ¿Cómo Play Ramírez? Bueno. Yo, el otro día me hice otra cuenta. Tenía la de Karim Pro 150 y tenía, y ahora me compré esta que es la de Play Ramírez. No se olviden, ahora les voy a mostrar. Este soy yo. ¿Ven chicos? Este soy yo. En la otra. No tengo Robux yo, pero me llamo Play Ramírez. Ahí. Este soy yo. Hoy vamos a jugar, eh, para. Hoy, para. Hoy vamos a jugar al Titanic. Bueno, vamos a ver dónde vamos a ir. Bueno. No te des transporto. A ver esto. Bueno. Hay que tener mucho cuidado porque... Ahora vamos a jugar unos juegos, unos jueguitos y listo. Hace mucho que no vamos a ir. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Icebear! ¡Icebear! ¡A la vista! ¡Icebear! 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 ¡Capitán! ¿Dónde estás? ¡Hay un iceberg! ¡Icebear! ¡Borohead! ¡Hay un iceberg! ¡Mira! Miren chicos, miren el tamaño. ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué tamaño es el iceberg? No puedo creerlo. Este es el Roblox Titanic Pero Hay una versión que es Roblox Titanic Igual que el otro pero más Más versión gordita No Otra vez Todo el ángel Uhhh chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No se está Se está uniendo No Es infernal No puede ser No puede ser Esto es Infernal 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 No No puede ser Chicos Se está hundiendo el barco Ya se hundió las primeras cosas Bueno chicos No se me está quedando la otra Por eso estoy Ahí está No chicos Ya se está hundiendo Ay no chicos Ya se hundió las Muchas Vamos a un bote Salvavidas pronto Ese capitán yo Ya vas a poner el volumen Con figuras Escuchen Todos los poderes Poderes ¿Cuáles poderes? Escuchen Miren Bueno Ahí quiero un bote Salvavidas Pero no 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 Los botes salvavidas Ay ya se fueron todos Ahí me queda un lugar a mi Bueno Yo me voy a quedar acá Me voy a comprar robux Más tarde Saben Me voy a comprar 800 No me los voy a comprar Yo me van a ayudar A comprar Y si quieren Después van a ver En la otra cuenta Como voy a estar vestido Como un rockero Así 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 A ver Todos los que me voy a Todo lo que me voy a comprar Yo tengo 113 Si me gasto la música En Brookhaven 199 Que ahora lo pusieron Me gastaría 414 Y si me queda 414 Y le sumo 800 Me va a quedar como 1214 Robux Me voy a tener Así que Uh chicos No chicos Chicos Miren chicos 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 Miren No Miren No Ya se hundió todo esto Tú No No puede ser No 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 puede ser No puede ser No Me cae un bar No No me voy a sentar ¿Ves? Feliz día Porque es el día de trabajar A ver A ver chicos Estas son las escaleras Donde Le dije Hace Dos meses Hace dos meses Si Te acuerdas Cuando estaba haciendo De jugar El otro Titanic Y estaba diciendo Que acá Era de la película Las escaleras Bueno Eso lo dejé Hace dos meses Que era en marzo A ver Por donde Opa Chicos Chicos Miren No Esta Esto estoy con otra cuenta Yo Miren No Este es el último Video que voy a hacer Y listo Y mañana Si quieren Hacemos La parte De Martes O lunes Que es Mañana Que es lunes O el martes O el miércoles O el jueves Si quieren Si quieren Si quieren Si quieren Yo hago La parte Tres De la mamá Que se va a Tenir El pelo Si quieren Lo hago Y si Y si no No Pero igual Van a querer Porque Llamamos Dos partes Y ahora Que tiene Que tener La tercera Por donde Chicos Miren Miren No Y yo estoy allá Mirá Ver donde Mirá Estoy ahí yo Chicos Estoy ahí yo Estoy ahí yo A ver si se ve Si estoy ahí Esa cosa negra Se ve ahí Hay que estar A tanto Porque esto Este barco Parece Como el otro Titanic Que te acordás Que se hundía En un minuto El otro Este se hunde Más Se hunde Más rápido Hola 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 Nadie acá Si pero Está entrando El agua Eso fue Lo de los Cohetes Que estamos pidiendo Ayuda 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 Cuanto nos queda Acá Acá soy un pelotocino Yo Porque no tengo Robux Como el otro No tengo Pero no importa Otro Esto es una Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma El verdadero Que se hundió No Tres horas Más o menos Dos Dos horas Dos horas Dos horas Y este se hunde En un minuto No se hunde En dos horas Se hunde en un minuto Mirá Choca a las dos A las Once Cuarenta PM Y se hunde A las Once Cuarenta y uno De la noche PM Esto es una locura Choca con él Ahí ve Porque Pasa Así Dos minutos Y se oscurece Después va así Rapidísimo Choca Y después va Va así Hoy me voy a estrenar Van a ver las pijamas Que vamos a hacer un video Hoy a la noche Suscríbanse a mi canal Que ya vemos Treinta y trece Suscríbanse a mi canal Si les gustan los videos Denle like Y activen la campanita De notificaciones Así que cuando yo haga Un directo O un estreno O suba un video Lo van a poder ver Oh no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ya se está hundiendo Mira chicos 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 No No me voy a ir Yo me voy a ir Yo me voy a ir Yo me voy a ir Toquen Cuete Ayuda Otro Otro cuete Otro cuete Más Otro cuete Otro cuete Más Esto es una broma Esto es una broma Chicos Esto es una broma Esto es una broma Chicos Se partió Se partió en medio Re pronto Ay no no Ay se partió en medio Re pronto No puede ser ¿Pero qué es este barco? No 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 Bueno chicos Seguimos jugando A la noche Chau